Música Pandilla, da like si quieres verme como una verdadera dama Like, ya fuiste a dar like Ya pandilla, viste like Viste like pandilla Pues entonces Es hora de sabrosiarme Música 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 Pandillas, no es que no apoye a Puchis Con su arte, con su instrumento y así, pero Puchis, un momento de silencio Por amor de Dios, por Jesús, por favor Música 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 Puchis, yo amo, amo tu música Amo tu culele, te amo a ti Sobre todas las cosas del mundo Te amo incluso sobre mi propia vida Puchis Pero por favor, a veces necesito un poquito de silencio Un poquito de paz Unos besitos mejor Pero por favor Puchis Música 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 No, de plano, ¿no? Ya, ya, ya Música Ya Oye Música 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 No se vengan encima mujeres Pero los hombres somos igual de marrados que las mujeres No, no hay distorsión, nada más que ustedes hacen las Uy, uy, y toman agüita con el dedito así Y así Y cuando te limpian la popó con los dedos No, eso nunca lo hago No digas, esas cochinadas Eso es falso totalmente, pandillas Estoy súper limpio con eso Yo le echo hasta un poquito de agüita Para que quede reluciente, limpio Pero antes dejabas tus dedos así No digas, eso no es cierto Eso no digas porquería Eso es una porquería Y eso no lo hago Lo he visto en baños públicos Que he visto que gente no sé por qué Eso sí no sé qué onda Pero Paola, desmiente eso No es cierto, pandillas Puchis Se lava las manos después de limpiarte con Vean esas maldillas Las maldillas Podría comerla aquí, pandillas Pues en este video Yo voy a aprender a maquillar Bueno, ya estoy medio aprendiendo Pero vamos a aprender a maquillar a Puchis Le vamos a poner sombra Le vamos a poner unas pestañas Peluca Y Puchis me va a ayudar a grabar Como buena amiga Un video para mi canal Que ya sé que ya está muy olvidado Aquí se los voy a dejar Aquí va a aparecer un fragmento De su último video Y abajo va a ser el link Y al final de este video hermoso También va a ser el link Para que vean Y pues le echen ahí un ojo A todas las cosas que hace Puchis En su canal Hola, ¿cómo están? Yo soy Paola Yo sé que les va a gustar mucho Y que les va a interesar Entonces estén muy al pendiente ¿Cómo va a ser tu nombre de mujer? Reina No, ese no me gusta Va a ser Maruela No, no voy a ser No me gusta Oye, espérate Todavía no somos amigas Antes yo quiero invitarte Que traigas tu kit Con el cual le vas a convertir Una hermosa princesa En una dama digna De pues un cuento de Disney Y te voy a depilar las cejas Oye Bien de noche pandillas Puchis y yo Nos vamos a cuidar la piel Poniéndonos mascarillas Chequen la horchata ¿Son rasguños? Sí, mírame Oye, ¿pero la cargas o qué? No, de que se me para Y me haces así No manches Aparte digo Eres súper frágil Y ahí toda Ay, mi piel A ver Puchis Enseñanos cuál es tu kit Con el cual me convertirás En mujercita Mira, vamos a empezar De arriba para abajo ¿Ok? Ok Primero vamos a usar Este cabello tan hermoso Que queda con tu personalidad No sé por qué lo dices Pero ¿ok? Luego vamos a utilizar Algunas de estas cositas Para embellecer tu carita Esta cara no necesita Ser embellecida Sí lo necesita Mascarilla de girasol Mascarilla de rosas De sandilla Mascarilla de cara linda Ah, quiere una mascarilla ¿De qué? De cara linda De cara linda Había querido la rosa Pero no, wow Esta me ganó Qué bonito Quiero ser ella Y mascarilla de carnaval También aquí traigo Tu registro para tus pestañas No manches ¿No se ponen pestañas? Sí, acá está, mira ¿No se caen? Muy naturales, no En la noche te voy a hacer Una mascarilla Para limpiar tus poros Quitar tus puntos negros Y no podía faltar Algo que todas las mujeres Hacen que es depilarse No, no manches Sí, depilarse ¿Por qué vas a depilar? Las axilas Pero Puchis Ahí te voy a quedar mal Porque mis axilas Están prácticamente depiladas Y por último Ahí está el paquete Que es el que va a ser La cereza del paso Que te va a ser Como una dama Pues fina Vamos a abrirlo ¿Pero qué es eso? Tan, 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 tan No Tienen pezoncillo y todo Están chiquitos creo No Están geniales No manches Están increíbles O sea No me las quiero poner yo Pero están increíbles Youtube por favor No nos quites el video Por eso Si es falsillo eso No Pero la neta Están chidísimas Es del mismo material Que era tu panza De hecho Pandillas Ahorita se me vino a la mente Que hay algunas cosas Estas que las usan Algunas personas Que por alguna razón Les tuvieron que quitar Sus bobis Sus bobis Sus mamas Nosotros no estamos Haciendo esto Para burlarnos Ni mucho menos Ni nada de eso Es nada más Pues estamos jugando Y estamos divirtiéndolos O sea No se lo tomen a mal Ni mucho menos Los amamos mucho Y este canal Es siempre Para dar buena vibra Nunca para tirarla a nadie Nunca para hacer el mal ¿Verdad Puchis? Nunca, nunca Me dolió Me porté mal Dime ¿Qué maquillaje Quieres que intente hacer? Porque lo voy a intentar No es que yo sea la experta En esta bella cara De Kim ¿De Kim? ¿Kim Kardashian? Quiero un maquillaje De Kim Kardashian Si no, no hay juego No amor Tienes que decir Un maquillaje de día De Kim Kardashian Vamos a empezar Pandillas Mandé a Puchis A que se pusiera short Porque ¿Crees que se pueda Depilar todo eso? Bueno y eso Que no tienes tantas No estoy seguro Pandillas De esto que está a punto de pasar La verdad Me quiero rajar No quiero que me quiten mis pelitos Porque luego voy a hacer ejercicio Y no voy a tener pelitos Que presumir Uy Deja de morderme No Orchata No está bien eso que haces Orchata literalmente Es una perra No puedes hablar tan mal De tus hijas Pues a ver Puchis Sube una de tus hermosas Y bellas piernas A esta parte Oye pero no hagas cara De tristeza Nos estamos divirtiendo Yo no me estoy divirtiendo La verdad Pero La vez pasada Lo de la panza pues Yo aguanté como las grandes Anden bra Puchis Ahorita le pongo su playerita Pero les quiero enseñar esto Chequen Esta es la pancita de bebé Quiz 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 Está pesada ¿Va? Si está pesada Y préstame a las pandillas Vénganse pandillas conmigo Vénganse Les voy a dar un besito Así súper romántico Estas son banditas De cera fría La verdad es que yo nunca Las he usado Pero pues se me hicieron Buena idea Porque ahí dicen Que dejan la piel De bebecito Así sin nada De pelitos Primero Te voy a poner una nalguita No porque una nalguita Mis nalguitas No 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 ¿Por qué? ¿Por qué me vas a poner una nalguita? Porque ahí tienes vellosidades No 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 Puchis acaba de romper Uno de los diez mandamientos De los casados Que es No dirás al público Que tu esposo Tiene pelos en las nalguitas ¿Ya estás listo? Amor no sabes ni cómo usar ¿Verdad? Sí ¿Cómo no? Pues es a lo largo Y según yo Y eso que no soy dama A ver amor Amor ¿Le dicen instructivo? Sí claro El crecimiento es para arriba Tienes razón No ¿El crecimiento es? Sí Bandita me hace los super mandados Sí cañón Ah por cierto Puchis apenas me pintó mi uña De nena ¿Ya estás listo? ¿Estás listo trucha? Una Dos Nada Amor Es que ya ves cómo eres Amor Ve cómo eres tú Una No 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 Ay no no mi amor Ya perdóname la vida Ya me quiero ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era para que no te Oye pero no te los quita bien Ay no Pero ¿Sabes de qué me acordé mi amor? Oh no no Porque es pasito Jálale duro ¿Sabes de qué me acordé? Que luego estas te manchan tu piel Fantasma Oye amor Cierral ¿Te acuerdas que manchan tu piel? No ¿No? Les voy a contar algo pandillas Una vez Puchis Se puso esto en las boobies Y le quedaron unos cuadros ¿Te acuerdas? Sí Ya me acordé Estaba jugando Porque tenía unos pelitos ahí en la Y me puse en el pecho Y me lo despegué Y me manchó No sé por qué Sí Pero ahí no Es que ahí es muy sensible Pero aquí no creo ¿Listo? Solo te voy a depilar una Para que veas que soy buena persona Una Ay amor ¿Por qué? ¿Por qué quieres? Les cuenta bien Estoy esperando que llegue el tres Y me jalas Horrible No manches Ya pongo otro nuevo Eso quita dos pelitos Se supone que debe de aguantar cuatro veces Amor ya No ya no jalo ya Es que tienes Estoy sudando No sé si de los nervios O hace calor realmente O qué onda O sea está súper cañón Pandillas Mujeres Que ustedes se depilen con eso Está horrible ¿Cómo se pueden depilar con eso? No es que estás muy extremo Nunca voy a terminar Las axilas Ya vamos con las axilas mejor ¿Qué opinas? ¿Qué opinas hermoso? Que nada llamo ¿Seguro? Dios Uno La de tres o la de dos Dos o tres Tres Ay ¿Por qué? ¿Por qué eres así? Amor es para que no sientas Tres Ay ¿Por qué? Siento horrible Miren No está muy cañón Creo que nunca vamos a terminar Con tus piernas Ya está el último Una Dos No nunca vamos a terminar Así que te voy a dejar así ¿Ok? Parece que tengo alguna extraña enfermedad De alopecia ¿O quieres que te haga la zona del bikini? No no ¿Qué zona del bikini? A mi bikini déjamelo en paz Ok entonces yo creo que Ya vamos a dejar esto Porque nunca vamos a terminar Con las piernas pelurísimas De la truchita Quedan muchos pandillas Pero no creo que sean los suficientes Para terminar De rasurar las piernas De las piernas peludas de la trucha Entonces vamos a continuar Con la zona del bikini No 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 Sí Zona del bikini No Zona del bikini No Zona del bikini En la vida pandillas Ahí sí Ahí sí se las voy a beber Nadie va a ver ni zona del bikini Nadie va a poner esa cosa horrible En La zona del bikini Si quieres una parte súper O sea Ahí la piel está súper delgadita No manches Ahí no sé No creo que se va a poner eso Yo creo que Ni siquiera es recomendable De hecho dice en la caja Como médico Te doy el bikini ¿no? Te doy chance Si quieres Órale pues Vamos a la de pierna Bueno Podemos apreciar que Puchi No es un hombre Que tenga muchos pelos O sea Si tiene muchos pelos Pero ¿De qué te ríes? Ahí sí va a doler horrible A ver Aquí está Amor Eso tienes que llevártelo De uno solo Nada Que va a haber réplica O de dos De uno A ver pandillas Entonces voy a poner la cámara aquí Me voy a agachar Para abrir La primera bandita Vamos Cuidado Ahí está Bandita Pelos Puchis Entonces Sus pelitos crecen para allá Entonces Amor Por favor Vamos a pegarlo Amor cuenta bien ¿Pero a qué número quieres que lo haga? A la tres Amor No, no Es de uno Amor Ok, ok Hasta donde es el crecimiento Una Una No grites Porque espantas a Bernarda No, Bernarda Dos Tres Uy, ese sí me dolió Amor ¿No te llevaste piedecita? Uy, mira ¿Tres pelos? Sí, bien poquito ¿No es al revés? Entonces sí me dolió Vamos a volver a intentar A lo mejor estás pegándole bien ¿No? Sí Ahora le voy a poner calor ¿Se le pone calor? No Ahorita sí se ve ya más pegado Una Dos Uy, uy, uy No, me va a quedar No te llevaste un pedazo de piel Te júralo No ¿Ya lo tengo? Sí, tienes un buen Es que no sé ¿Qué onda contigo? Y ese me dolió mucho Pandillas, esto es lo peor Que me ha pasado En la vida No sé cada cuánto se hagan eso Tan bueno Bueno, también las mujeres No son tan peludas Quiero pensar, ¿no? No, y aparte no lloran así Aparte no lloran Tienes que dejarme ya las dos bien, ¿eh? Porque ni modo que ande con una Axila shubaca Shubaca Y la otra axila Y la otra axila Ande de gas egipcio Bernarda, huele feo Ay, no No, sí huele muy feo ¿Qué onda? Ah, Bernarda, no Así, mejor Te vamos a depilar las axilas, Bernarda Ay, huele fuerte Ah, no va a sonar Hubiera sido un karma muy fuerte Una, dos Uy, no Y ya más o menos Ya va haciendo una axila más femenina Uy, se me dolió tanto Pues ya más o menos Ya yo creo que te voy a poner el último ahí Para quitar esa última vellosidad Y ya está ¿Estás listo para la última? Una, dos Uy, no dolió ¿Ya no te dolió? Es que ya casi no tienes pelitos Pues ya eso es lo más que se puede quitar De las vellosidades de la axila de este bebé Es momento de hacer un reto interno dentro del reto Y es, te reto a que te quites tú uno axilar solito Solito, así te lo pongas, lo calientes Lo pegues bien y te lo quites ¿Qué opinas, Lucha? Nunca le puedo decir que no a un reto Así que reto ¡Aceptado, mi querido Puchis! ¡Reto, aceptado! Mandillas hermosas Ahorita duele, pero dolió mucho el primero Los otros no tanto Ya estuve checando Y tengo pelitos hoy chiquitos No están tan de achafas Yo, según yo, no sé Se tiene que calentar un poquito Voy a vestir una mejor técnica de dama que Puchis ¿Quieres que te jale un poco la playera? A ver, ayúdame con esa ¡Uy, reto perdido! Ok, ¿ya puedes soltar? Sí, sí pegó, pero al demás ¿Te ayudo? Ok, ¿no? Ok ¿Hacia dónde voy a jalar? Hacia abajo ¿Así? Ajá ¡Oh, qué horrible se ve esto! ¡Pandillas! Uy, sí se ve horrible Una Dos Ay, no Ya, hermoso Una ¡Ay, me engañé yo solo! Pues hiciste buen trabajo Uy, sí me dolió mucho Uy, no Me va a salir mancha Es decir, yo tengo una piel muy sensible, pandillas No es broma Soy una mujer Desaliñada Uno Dos Ya, ya no puedo más Miren, es lo único que puedo Ahora, pandillas Lo demás yo creo que va a ser Removido con rastrillo ¿Qué procede ahora mi querida Puchis? Te voy a maquillar Te voy a hacer un maquillaje bonito Pero, ¿cómo lo quieres? ¿De día, de tarde? Día, Kardashian ¿De nada, de natural? Kardashian Eh, va al antro Bueno, ahí podemos alimentar Lo que se me ocurre Ay, entonces ¿Para qué me preguntas? Es en el video que Más rápido he perdido mi dignidad Primero te vamos a poner un fijador Cera los ojitos Amor ¿Qué es eso? Va a ser Es como el fijador de maquillaje ¿Mentro en el ojo no pasa nada? Nada No puede ser de ese tipo de niña Te vamos a poner este Que es un primer Para que la sombra No se corra Cierra pero sin la arruga Muy bien Ahorita no tienes nada De coros o truchis ¿No? Yo pensé que ya estaba listo A mí no me gusta Que me pongan cosas en la cara Siento feo ¿Ni besos? Besos, obvio, sí ¿De quién? ¿Quién se anima? Amor Ah, pues tú empezaste Ya échame la sombra chida La de No Perreo intenso Así no se hacen las cosas truchis Ok, aquí está todo su arsenal de puchis Con el cual me está Embelleciendo Cheguen esto Oye No cosa Nunca había avisado a una amiga Ya No abuses Te vamos a poner un poco de rubor Para que te veas muy femenina Como que saliste y te sonrojó un muchacho Pandillas, este video se llama 24 horas siendo mujer Pero realmente va a ser el día Nada más en lo que estamos aquí En lo que salimos Porque si duermo como mujer Da lo mismo que duerma como mujer-hombre No, puedes decirte Te vas a poner un baby doll Porque vas a Es una noche donde vas a ligar a tu esposito ¿Te vas a decir de caballero? Sí No Ay, preciosa Hermosa Manjar de mujer De hombre, perdón Entonces pandillas Obviamente este video es nada más cuando estamos del día Puchis me estaba diciendo hace rato Que me quiere obligar a salir a la plaza Así vestido de mujer Nadie está que pena Que vergüenza Pero ¿Cómo le digo que no? Si la vez pasada yo la pulgué Yo salí con la panza Y me dio oso Ella salió con la panza Así y pues bueno ¿Cómo quieres ir caminando? No Sácala bien, sácala bien Tengo mucha pena Normal, ponte normal Ponte normal Eso Que oso Ahora te voy a poner un poco de sombras cafés Ay, que amigas son La maquillista me está Seduciendo No es tu maquillista Senta amiga Mi amiga me está seduciendo Amor ojo no Y ahorita que esté bien maquillado O maquillada Ahorita que te ponga las pestañas Volvemos a grabar, ¿sale? Ok, sí Porque si no va a ser mucho Estar ahí viendo un tutorial Y cómo maquillarme, ¿no? Entonces nos vemos Según la Puchis ya me maquilló No me he visto yo, la neta No sé qué onda Siento como muy pesado ¿No se escurre algo aquí? No, nada Siento como que algo muy líquido en el ojo No es una sensación bonita Son las sombras Puchis ya tiene ahí sus pestañotas Mira qué bonitas pestañas Ay, pandillas, pandillas Lo que hace uno para comer, ¿verdad? Oye Cierra tu ojito Y no lo muevas Porque esto es muy Muy sofisticado Debajado el ojo Acá sí, espérate Que se seque Déjate de ríos Tus soplidos A ver, ábrelo ¿Ya lo abro? Ábrelo ¿No se me caen? No ¿Están pegados? Auxilio A ver, amor Relájate Agarra la cámara No puedes abrir Amor Ya abre el ojo No puedo Es que te querías Trabajos chinos Siéntate, hermoso Relajada Relajada Amor, relajada Ya A ver Ay, preciosa No están muy bien puestos, ¿verdad? No, no están muy bien puestos Amor Chequen esto, pandillas Esta parte está hacia arriba O sea, me la puso Acomódale A ver, siéntate pues Es que yo estoy aprendiendo Ok Le voy a poner las otras Y nos vemos ahorita aquí este Oye, creo que ¿Qué? Somos amigas que se aprenden la risa Siento que tengo unos ojos muy bonitos de mujer O sea, no es por ser vanidosa ni nada Pero siento que realmente mis ojos son hermosos Si fuera mujer, ser una mujer espectacularmente hermosa Ser una mujer gloriosa, impactante Yo andaría caminando por las calles Y tal vez los carros chocarían al mover cuello para verme Falta tu labial hermoso ¿Mi labial? Hermoso Sí, pero eres hermosa, me equivoqué ¿Te gustaría llamarte Manuela? Pues me voy a llamar Manuela Pues ya O Manola Manuela Amor, tranquilo Cierra Tranquila Ah, tranquila Espera, voy a ir por un cotonete Las amigas le hacen así Ay, esto es bien bonita Ay, amor, quedaste preciosa, Anita Me gustas ¿Tú qué opinas de ti de mujer? ¿Te gustas o no? ¿Te gustas o no? Maravillense ¿Qué soy todos los días? A ver, espera Quítate Ya vamos a ponerte tu cabello Porque no puedes ser una mujer Con cabello de hombre y con ro de hombre ¿Y qué voy a poner? No puedo ser... Ahorita voy a improvisar Ok, vamos Vamos a ponernos esto A ver, déjame arreglarte Porque las amigas se arreglan así entre ellas Más que eres una amiga muy sudorosa Eso no me gusta de mí Creo que me veo sexy A ver Puchi se gusta Me está asustada Tal vez si no tuviera barba Así, mi chiquen Sí ¿No? Sí Hola Ay, qué secas tan feas Te las voy a apilar todas A ver No, ok Mira, me puedo freaky Ya no se ve lo sé Amor, podría ser una mujer muy hermosa ¿Tú crees? Sí No, es que tu barba es muy fea Vamos a quitarte la barba Hay que darnos un beso Me siento muy raro Hay que darnos un beso de amigas que se besan Al revés No, así no se besan los amigos No Las amigas no se besan Sí se besan Ay, qué bonita Manuela Mira qué hermosa Manuela, no tienes una blusa de amigas que me prestes No, creo que eso está yendo demasiado lejos ¿Por qué? No me quiero poner Amor, tú eres preciosa Y con esto te vas a ver más preciosa Ay, amiga, te destainaste Mi poca dignidad que tenía la acabo de perder panadillas Pero Tengo boobies O sea, nunca pensé tener boobies Son boobies pequeñas Muy juntas Como que le falta acá Es que obviamente es para una espalda pequeña, amor No para tu espalda Oye, tienes un... ¿Quieres que te presten las zapatillas? No quiero Este es muy hermoso, amor Qué onda Lo mejor de ser mejores amigas Es poder prestar su ropita, maquillar Ahora solo falta pues hablar de nuestros novios A ver, tú háblame de tu novio El mío es muy guapo ¿Y cuántos años tiene? Es que me gusta mayores Tiene 55, es millonario Oye, no Es millonario, tiene una casota No, amor Usa la pastilla azul Pero así lo amo Más por sus millones Aparte sufre el corazón Y yo creo que en cualquier momento se nos va Oye, pero esa no es voz del niño Estoy luchando para meterme el vestido pandilla Se puede escuchar así Soy la mujer más fea del mundo Oye, pero debes de ponerte brasier Si no, todos te van a ver tus picos Ay, qué bonito cuerpo tiene mi amiga Ay, te quiero mucho, amiga Ahora sí puedes comerte al mundo Puedes ligar a cualquier hombre que te encante ¿Quién te gusta? Me quiero morir Ay, las nalgas y las truchas, ven Son dos bolitas Preciosa Neta que eres una mujer muy hermosa Eres una mujer muy divina Amor, haz cabita de mujer Me llamo Carlos No, no Te llamas Manuela Ay, miren No, Maxi Pandillas, esto es lo más vergonzoso que he hecho en toda mi vida Aparte no soy una mujer sexy Soy una mujer fea Necesito bajarle a las garnachas Yo te veo bonito cuerpo Te sientes súper incómodo, no manches Oye, vamos a dar una vuelta No, perdón No Pandillas, la pucha es que ir a fuerza Que salga vestido así a la calle ¿Cómo voy a salir así? Me da pena, muchísima pena Uy, a mí también me ha dado pena Es mil veces diferente lo que hicimos con lo de tu pancita Así, no manches Ok, también hagamos esto Pandillas, da un like Yo salgo a la calle y muestro todo Por cierto Siempre quise hacer esto Pero no me brincan No, no te brincan A ver amor Haz tu perreo más sexy Así como que estás en un antro Y quieres ligar a un chavo con perreo No A ver, mojo Yo te reto a que hagas el perreo más sexy Pero como mujer, no como hombre Así mueve las nalguitas Estoy en el antro Cruces bajitas No se han dado cuenta de mi frialdad Ya el baroncito ya se tomó unas copitas Me se puso los embellizadores hacia mí Entonces yo estoy así Yo no he tomado nada Estoy aquí de cacería Soy una puma Soy una pantera Soy una fiera en busca de un macho alfa Pandillas, regános un like Si tú quieres en otro video Que Paola ahora ella se convierte en hombre Y entonces pues salga por ahí también a la calle como hombre Se comporte como un verdadero macho alfa Lomo plateado Todas esas cosas chidas Así que hacemos los hombres Si quieren eso regános un like Ya fuiste un like Entonces Paola próximamente Va a ser machine Y bueno Pues este video lo vamos a dejar hasta acá En el siguiente video Les prometo que me voy a convertir totalmente en una dama Voy a actuar totalmente como la amiga La mejor amiga de la puchis Y vamos a salir por ahí a dar el rock and roll Este video hasta acá Regános un like Si hasta el momento te ha gustado este video Si te sacas una sonrisita Pues un like Porque estamos echando muchas ganas a esto Y me siento realmente ridículo Me siento realmente un tonto Y siento que he perdido mi dignidad Pero me estoy divirtiendo mucho Eso que ni que Pandillas Y entonces aquí te van a aparecer Nuestras redes sociales Aquí están nuestras redes sociales Y nos vemos en el próximo video Pandillas Los queremos mucho Bye Ay no 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 Ay que hiciste No ayúdenme No no Bye Me llamo Carlos Bye Llegó el momento hermoso Vámonos Camina como va Junta talón Junta talón Pandillas No te olvides de ver el siguiente video En donde pues esta hermosura Vamos a quedarse por el mundo ¿Qué te ha parecido un video? Hace otro video No te olvides suscribirte Adiós